Hola, 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 perdón. Estamos volviendo al aire y yo sigue como siempre chusmeando. Estamos con el mago Efraín. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Ay, Natalia, yo no puedo, viste, yo odio a los magos. Porque no puedo saber qué es lo que hacen, pero me encanta. Pero te gusta. Yo como un niño, soy como peor que un niño. Pero escuchá, yo te puedo contratar si quiero para mi casa, para el cumpleaños. Hago cualquier tipo de evento, en realidad, pero lo que pasa es que no hago siempre el mismo evento. O sea, si yo me llevo para un cumpleaños infantil, voy a hacer un show más infantil, con legos, con cosas coloridas. Por eso trajo el infantil, porque sabía que estaba yo. Muy bien, muy bien. No, pasa un montón de shows, es impresionante, pero además también tiene un desarrollo en las redes importante. También, sí, en realidad, en el 2019, antes de la pandemia, llegué a tener 210.000 seguidores en TikTok. Este, con videos de hasta 4 o 5 millones. ¿La mayoría de uruguayos? ¿También hasta porque lo dice así como si te estuviera diciendo, aquí en el supermercado compré 2 kilos de papa y uno... Es impresionante eso. Sí, en su momento, como que me pareció como... Subía algo a Instagram, lo veían 100 personas y subía algo a TikTok y lo veían un millón, dos millones de personas de todo el mundo. Es impresionante. No son la mayoría de Uruguay, la gente de TikTok es como más de todos lados, pero era un montón de gente. Pero la magia no tiene idioma. Claro, y después con el tema de la pandemia, claro, o sea, meses y meses y meses sin hacer nada y sin subir nada. Ah. Hice algunos videos de casa y también había muchos niños que festejaban en la casa y no tenían nada, entonces yo hacía como algún truco a ellos, pero no los subía tampoco, entonces era como mucho tiempo quieto. Qué bárbaro. ¿Y cuándo empezaste a hacer magia? Hace 10 años empecé con la magia y hace 5 que empecé con la hipnosis. O sea, que no es tan joven como parece. No. Perdón, ¿y hace 5 con la hipnosis? Con la hipnosis. Sí. Más miedo, vea. Más miedo, vea. ¿Y qué onda con la hipnosis? La hipnosis es un estado en que estamos todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros podemos estar súper sugestionados, o sea, súper convencidos de que alguien me tocó las llaves, los lentes, el celular, y lo estoy buscando por toda la casa porque alguien me lo tocó, me lo sacó del lugar. Hasta que viene una persona y te dice, las llaves, celular, lentes que tenés en la mano, que los tenés puestos, lo que sea, y ahí es como, ah, ok. Pero hasta que no te dicen, no te das cuenta. Sí. Entonces, eso pasa. O también, ahora de repente la persona está mirando la tele en su casa, puede estar súper concentrada, conectada con esto, y viene alguien y le habla y le dice, andá, sacar la basura, lavar los platos, lo que dice, no entiende nada. No es que se hace como que no escucha, es que realmente está tan enfocado en la tele, o en un libro, o lo que sea, jugando en un juego. ¿Puedes enfocar a la persona tanto en algo que en lo demás? Lo demás, o sea, la gente se empieza a concentrar en el sonido de mi voz, y después todos los demás sonidos los aísla. Yo he tenido shows de hipnosis donde de repente tengo un, ¿cómo se llama?, una cama elástica, con niños saltándole al lado, y nada, y la gente está relajada. No es que esté dormida, nunca se duermen del todo, pero sí están relajados y están, viste, a veces te dicen, bah, hacía tiempo que no me relajaba tanto y yo tengo problemas de edad o lo que sea. No a todos podés hipnotizar. Sí, a todos, o sea... ¿A cualquier persona? Cualquier persona. ¿Cuál es el tema? Es que de repente vos acá, sabés que te están mirando la tele y lo que sea, entonces es como, ah, y capaz que esa tensión hace que no te concentres o que no te relajes tanto. Pero cualquiera es hipnotizable. Todos somos hipnotizables. Si vos podés leer un libro, si vos podés concentrarte en lo más mínimo, vas a poder quedar hipnotizado. No, no quiero. Hay gente que tiene más facilidad, la gente que se conecta más con sus emociones o que es más creativa, viste, hay gente que de repente está, no sé, pintando y ya visualiza lo que va a pintar. Esa gente es mucho más fácil de hipnotizar, porque ya está haciendo cosas que yo les voy a hacer hacer en el show. ¿Me entendés? Efraín, pero vos, por ejemplo, hablás como si, digamos, tu tipo de hipnosis es como que la persona pone el foco en una cosa, a pesar de las demás cosas están pasando, no entra en trance, pero está como el foco. ¿Pero qué pasa con estas hipnosis que te muestran? A veces yo he visto, o sea, no sé nada y no sé, pero he visto, claro, la gallina. No, yo, en realidad, a ver, yo empecé con el tema de la hipnosis porque realmente creía que esto es todo mentira. Realmente no es tan así, o sea, o por lo menos en la gran mayoría de los casos no es que hayan actores, sino que hay gente que por un rato, o sea, yo en los shows, por ejemplo, hago cosas donde ven un personaje famoso, en mis redes sociales pueden ver donde ven a cantantes o futbolistas o cosas así, la gente se saca la foto y vos lo ves en la cara, la emoción que tiene de que está con Luis Suárez, ¿me entendés? Y no es una... No, es una persona que de repente es una mujer que estaba en el show que yo no conozco. Y también ese es el tema. Ay, ¿cómo te quiero? Pero, claro, mientras seguimos, porque se nos va a ir el tiempo, si no, yo me quiero divertir también. Mientras seguimos hablando, vos igual haces lo que quieras. Sí, sí, mostrános algo. O sea, engañarme como un niño. No, traje algo para mostrarles cómo funciona la hipnosis. A ver. Ay, ay, ay. La hipnosis es... Atentos. La hipnosis, como yo decía, precisa concentración, imaginación y relajación. ¿Sí? Esto vamos a usar solo la imaginación. Bien. Si tienen buena imaginación, ustedes y toda la gente en la casa, va a estar buenísimo esto. Dale, a ver. Si no, más o menos. Ok, muy bien. Este es un mazo para usar la imaginación. Es un mazo de póker para usar la imaginación. En blanco. No, por eso, es para usar la imaginación. No, me va a estropear la vida. Entonces, te tenés que imaginar que es un mazo de póker. Si se imaginan que es un mazo de póker, esto está buenísimo. Igual que la gente ve... Yo me imagino que es un mazo. Hay que visualizar. Ok, si se me imaginan en la casa también, ustedes lo visualizan como un mazo de póker, esto va a estar buenísimo. Todas las cartas es de un mazo de póker. Yo voy a agarrar una carta de este mazo de póker, la pongo abajo del todo, me la le pego, queda arriba del todo, la misma carta. Wow, tremendo truco. Ay, me encantó. Ese lo puedo hacer yo. ¿Vos lo estabas viendo o no? No. ¿Vos ves todas las cartas blancas? Sí. Ah, no, no, pero yo lo que te digo es que vos tenés que imaginarte, esta por ejemplo, es el 7 de tréboles, la carta que subió hasta arriba. Usted piensa en su casa, digan 7 de tréboles, 7 de tréboles, 7 de tréboles, en su mente ven el 7 de tréboles. Sí, pero todas las cartas son blancas en realidad. ¡Ay, Dios! El tema es que vos estás pensando en el 7 de tréboles. No, pero si no hizo nada. Si en vez de el 7 de tréboles fuera la reina de picas, cuando yo le paso la mano vos pensás en la reina de picas, esta es la reina de picas, pero todas las cartas son blancas en realidad. ¿Lo están viendo? Estás pensando en la reina de picas. Y esta es la parte de la cara de las cartas, la parte de atrás de las cartas, ¿cómo es? Roja o blanca. Claro, vos pensás que es roja, pensás que es roja, imagínate que es roja, cuando yo echas que de los dedos te imaginas como que esta parte es roja. ¡No! Y lo van a ver roja acá. Si ustedes lo están haciendo en su casa, lo van a ver roja. Pero ustedes estaban enfocando, ¿no? Estamos al lado, o sea. Y esta parte de acá, como que te da la sensación, ¿viste? Ahora como que es más fácil imaginarte como que tengo un mazo de cartas. ¿Vos decís que esto lo estamos imaginando? Sí, sí, o sea, vos te podés imaginar como que tengo más cartas en el mazo. ¡No! Y hay gente, hay gente incluso, que en este momento puede llegar a ver como que tuviera todo un mazo de póker, ¿sí? Puede llegar a ver como que yo tuviera todo un mazo de póker en las manos. ¡No! ¡No, impresionante! Miren que estamos al lado, al lado, al lado. ¿Entendés por qué los odio? Vos entendés por qué los odio. No, es que es lo más impresionante de todo, que esto es un mazo que es blanco de este lado. ¡No! Y es blanco de este lado y todas las cartas son blancas en realidad. Es solo su imaginación, yo le dije que era solo la imaginación. No, 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 es que estamos al lado tuyo. No, 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 no hay manera de que esté haciendo nada con los demás. Y bueno, así es como la gente puede imaginarse que está frente a un personaje famoso o que está sacándose una foto o haciendo algo y realmente está pasando. A mí me impresionó la pila tenerlo tan cerca y que lo haga así. Te lo dije. ¿Y es que es esto? Esto es para que hago también... También me tengo que imaginar la cabeza. Claro. Ya entró la onda, ¿viste? Claro. No, porque aparte de hacer magia... Esto, lo que yo hice recién es magia de cerca. ¿Sí? Es magia que se hace mucho en los cumpleaños de 15, casamientos de cumpleaños de un año, donde uno quiere sacarle el foco a la persona que se homenajea. Ahora, después hago también cumple de niños y hago también show de adultos e hipnosis. Pero es rejugado que este es tan cerquita, ¿no? Es demasiado jugado. Es rejugado. Me da ganas de pegarle. Pero este es el show de niños o el del show... Este es de niños, mirá. De niños es con Legos. Ah. Tienes distintas caritas. Ahí va, mamán. Vamos a armar nuestro propio Lego. Bueno. ¿Sí? Entonces... Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar así y vamos a... Ay, qué lindo. ¿Tenemos que elegir un personaje? Sí. ¿Querés elegirlo vos? Sí. Muy bien. Decí para cuando vos quieras. Antes que se me termine la carta. Ah, no lo puedo elegir. No, sea así nomás. Pará, decí. Al tum tum. ¡Sá! Ahí. ¡Sá! ¿Quién es? ¿Ese? Sí. Ok. Agárrala la carta. Ese era el que quería. No, pero paraste ahí. Agárrala ahí. Muy bien. Y ya está. Muy bien. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? Un hombre. Ay, ¿qué tenés contra el hombre? Yo quería la nena de colita. Ah, por eso, ¿viste? Por eso no es que elegí más. Que al azar salió el Capitán América. Sí, me gusta el Capitán América. El Capitán América, mirá. Le ponemos la cabeza. Le ponemos acá y quedó como si fuera el Capitán América trabajando en la construcción. Ah, mirá. Yo soy el Capitán América. ¿Viste? Quedó igualito al Capitán América si se hubiera puesto un chaleco de naranja. El Capitán América en su día a día, de luna a viernes. No, pero pará, pará. Un Capitán es el truco. No, que yo sabía que iba a elegir el Capitán América. ¿Sabías? Sí, sí, sí. Estaba seguro. No tenía como una idea. Ajá. Por eso la parte de atrás, mirá. ¡No! Es de Capitán América. Pero si yo fuera un buen mago, tendría que... A ver qué... Quieto, mijo. A ver si podemos hacer... ¡Capitán! Ahí está. Ahí quedó el Capitán América. A ver... Ay, no, 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 no. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Qué maldad. No pueden hacerme esto acá delante mío. A mí me impresiona lo cerca que estamos. Por eso te digo. Porque estamos al lado, literal. Pero, no, ¿qué cerrando? Otro, otro. Me quieren mandar cerrar. Me mandan a cerrar y yo quiero seguir. Bueno, te enseño un truco, ¿querés? Sí. Te enseño un truco, no le puedo decir a ningún mago. Dale. Mirá, tengo... Este no es para usar la imaginación. Este es un mazo de póker. Todas las cartas son distintas. Este es serio. Sí, sí. Este es un... Le voy a enseñar un truco, pero no pueden decirle nada a ningún mago. No, no. Está. ¿Sí? Nos va a tomar el... Sí. Entonces, bien fácil. Ahora, como dice uno con ella o uno contigo, toca una carta cualquiera. Esta. Esa. Entonces, agárrala. Muy bien. Y mirá lo que voy a hacer con la carta de él. Voy a hacer como que la empujo, ¿sí? Pero no la voy a empujar, la voy a sacar por acá. Sí. Y después que la saque por acá, la voy a poner arriba del todo. Ajá. ¿Sí? Pero va a pasar súper rápido. O sea, va a ser como de acá, así, así, y la pongo arriba del todo. ¿Qué te parece? ¿A mi carta? Sí, la carta que está ahí. Ah. No, no, le voy a hacer... No, no, no puedo hacerlo tan. No, yo qué sé. No, no, te digo... Mirá. Eso es lo que vas a hacer conmigo. Te está enseñando. Con tu carta, con tu carta voy a hacer eso. La vas a poner, apretar así, va a salir por el continente y va arriba. Claro. Eso es lo que voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. No, no. Está. Él no miró, no miró. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Entonces, ponela ahí. Yo la tengo que dejar un poquito salidita, así, ¿ves? Está. Ahí ves que es esa. Si yo no estoy mirando las cámaras ni nada, está en el medio. Sí. Ahí, ¿para qué lo tengo que hacer en ángulo? Viste que los magos cuidamos mucho de los ángulos. Lo tengo que hacer como un ángulo para abajo para que no se vea. Porque no estropea la vida. Mirá. Ahí, no sé si se vio ahí. Pero, mirá, mirá, lo voy a poner para abajo para hacerlo de vuelta. Mirá. Ahí. Ahí, con una mano sola. ¡No! No, no, me lo pongo de vuelta y con una mano sola. No, pero hay veces que dicen, no, claro, no la está pasando para abajo, mirá. Porque no está abajo. Pero si yo pongo todo este montón abajo del todo. Sí. ¿Sí? No, mentira. Ahí queda arriba del todo. Hay muchos magos, te digo que hay muchos magos que hacen este truco. ¿Sabés cómo, Fito? ¿Sabés cómo hacen este truco? Hay muchos magos. Hay muchos magos que hacen este truco con un montón de cartas repetidas. ¡Ah! Hacen este truco con un montón de cartas repetidas. Pero no, hoy no está. No, no, yo no lo hago así. Por eso te digo que hay muchos magos que lo hacen así. Yo tengo el comodín y tengo todo cartas distintas, ¿sí? Todo cartas distintas. Pero a mí no me gusta hacerlo con cartas repetidas. Está tremendo. Está impresionante. Gracias. No, no, no. ¡Epectacular! No, no, ahora me paré para abrir. Ah, bueno. Y fuiste que es la primera vez que está en televisión, ¿eh? Sí, la primera. Impresionante. Impresionante. La rompiste, de verdad. Qué desgraciado. Y ahora tengo que hacer... Bueno, yo nada. Quedate, quedate, quedate.